¿Por qué no te acuerdas? Ya sabes que no debes acercarte. ¿Por qué no te acuerdas? ¿No se puede luchar contra ella? No guía los reproches. Puede decir a alguien que soy culpable de la muerte de Lucía. Soy culpable de su vida. Eso sí. Hubiera vivido siempre si alguien no la hubiese matado. ¿Alguien? Alguien. De alguna manera. Alguien ha estado aquí anoche. Ese mató a mi hija. Yo la hacía vivir. ¿Quién se la mató? ¿Quién se la mató? No quiero verme. Yo no quise hacerlo ahora. El doctor Aliandri ha sido más comprensivo. Buenas noches. Tengo que hablar con usted. Pase. ¿Por qué hace más de un año que debería estar firmado? Está Lucía. Todo lo que hay que saber, pero a medias. Y busca. Y no le haga conocer a la otra mitad. La otra mitad. Que no puedo contar a esa mujer. Que se llevó a su casa. Hace más de un año que Lucía... No hable de Lucía. Usted dijo que quería hablar conmigo. No me interesa su situación personal. Hace fe para aclararlo todo. La verdad de la cosa es lo único que tiene importancia. Tiene importancia. Puesto que ella fue asesinada. Sí. Alguien la mató. Estoy seguro. Si no, Lucía no tenía por qué terminar esa vida. Que yo le había dado. No busque más culpables que usted mismo. No sé qué habrá hecho usted. No me interesa. Pero aquella vez cuando se enfermó Lucía, tenía que morir. Estoy seguro de que no le quedaban más que pocas horas de vida. Ni un milagro hubiera podido salvarla. Hace un año sí hubiera firmado eso. Ahora no. Pero no se inquiete ni inquiete los demás hablando de que alguien ha matado a su hija. El doctor Aliandre escrito murió de muerte natural. ¿Para qué busca enmarañar las cosas? Si usted fuera capaz de comprender algunas cosas que están más allá de la comprensión de la gente. Tal vez llegaría a ser un poco menos enemigo mío que lo que quiere serlo en este momento. Que para mí es tan inagotablemente doloroso. Usted era un amigo. Y las muchachas lo querían mucho. Lucía sentía por usted verdadero afecto. Y esta era una casa alegre en la que crecían y maduraban cuatro muchachas como cuatro estrellas. Recuerda, papi, el día que lo llamamos por ti, Lucía. Recuerda. Era una Navidad así, más que un año. Una Navidad del Señor. Y Lucía, lo llamamos a usted urgentemente. Lo vi llegaron en el surto y salir su encuentro. Manose de la corona. ¡Oh, mi maestra! ¡Abranme la puerta al doctor! Lucía está mal. Estábamos frente al piquebre. ¿eno, profesores? De pronto, le dieron la mano al corazón, a la garganta. ¡Muy malo, sí! ¡Muy malo, sí! ¡Muy malo, sí! ¡Muy malo, sí! ¿No se puede enfermar una muchacha sin el permiso de su doctor? No, no, no! ¿No? No, no, no! Oh, no, no! No, no, no! ¡Muy malo, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Su corazón era vivir. Hoy ha hecho crisis. Nunca hubiera un corazón que se fuese apagando tan seguramente. Volveré más tarde. No puede ser. ¡No puede ser! De un cielo no el partido de esta noche. ¡No tiene que ser! No puede ser! ¿Suscríbete al centro de la campanilla? ¡No tiene que ser! No será, no tenía que ser, comprende, Márquez, yo tenía que impedirlo, era necesario impedirlo. ¿Cómo impedirlo? De cualquier modo, había que hacer un esfuerzo satánico para conseguirlo, pues había que hacer ese esfuerzo. Para que su hija no muriese. Porque en Dinamarca se contaba la historia de un campesino que había detenido el tiempo con un prodigioso esfuerzo de la voluntad. En la Biblia se ve que Josué detuvo la marcha del sol hasta ganar su batalla contra Jerusalén. Padre, si yo conseguía detener el tiempo, si yo prolongaba indefinidamente ese instante, ella no podía morir, puesto que no llegaría nunca el momento señalado para su muerte. Una locura, una locura. Así bien empieza eso. ¿Pero qué costaba intentarlo? Detuve el tiempo. A partir de ese momento en mi casa no debía suceder nada. Debía repetirse siempre ese mismo día para que mi hija viviese eternamente ese mismo día. ¿Comprende? Las hijas se comprimieron perfectamente y quisieron tentar conmigo la experiencia. Hoy es Navidad, vestido. Tenemos que seguir los festejos de la Navidad. Mientras sea Navidad, Lucía no ha de morir. Vengamos. Vengamos.